Los vecinos de la urbanización Doña Lorena en Esquipulas de Palmares, donde residen más de 400 personas, son los beneficiarios directos del proyecto de asfaltado en la calle de acceso a esta comunidad. El asfaltado abarcó un trayecto de 200 metros aproximadamente y se colocaron 143 toneladas de mezcla asfáltica, la cual fue donada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por su parte, la municipalidad se encargó de la coordinación del proyecto, el acarreo y la colocación del material con maquinaria especializada. El alcalde, Hugo Rodríguez Estrada, comentó que para la municipalidad es fundamental darle una solución definitiva a las vías en mal estado. En este caso, a pesar del mantenimiento que se le daba a la calle, en verano era insoportable el polvo y en invierno el barro. Nos complace haber solucionado la situación. Si las giras se hacen a solicitud de las comunidades y a solicitud principalmente de los índicos y regidores, ellos como son los interlocutores con las comunidades, entonces ellos presentan a la municipalidad las necesidades que tienen las comunidades. Entonces los acompañamos, hacemos una gira para que ellos nos enseñen en lo que respecta a infraestructura vial, que ellos nos presenten aquellos puntos donde consideran que hay necesidades, que hay mayor necesidad de intervención. Entonces vamos, hablamos con los vecinos, vamos con los regidores, con los que mantenemos excelentes relaciones y vemos las calles, vemos qué se puede hacer para meterlos en programa. Uno quisiera como atenderlas de una vez, todas las necesidades, pero sí, ya vemos que no, no se puede. Hay una larga lista y hay presupuestos y hay una serie de trámites que hay que cumplir, pero sí, ya vamos metiéndolas en programa. Los trabajos en el lugar comenzaron hace dos semanas, cuando la cuadrilla municipal trabajó en el lastrado de la calle. Posteriormente se inició el asfaltado el 14 de septiembre y en término de dos días concluyeron los trabajos. Posteriormente se inició el asfaltado el 14 de septiembre y en término de dos días concluyeron los trabajos.